Muy buenas, Blanca. Ellas no lo sé, pero yo no estoy llevando fatal esto de estar aquí al aire libre. Ellas llevan el abrigo de lana puesto, pero como nos decía Eliseo, en cuanto se les moja, eso es un poco peligroso. Claro, pobrecicas. Tienen 3.000 cabezas de ganado, aquí tenemos unas 1.300 aproximadamente, y el problema es cuando se les moja, ¿no?, con la humedad. Sí, porque es como una esponja y luego el animal se queda todo el che, pasmado, pasmado. Oye, ¿cómo hacéis para que estas ovejas y estas cabras que tú tienes no pasen frío? Porque están prácticamente todo el día en el campo, ¿no? Y cuando hace mucho frío, ¿dónde las metes? Cuando hace mucho frío, bajamos al corral, bajamos al corral. Lo principal es que llevan a la tripallera. Si llevan a la tripallera, entonces ya van calientes. La cosa es que si no comen, entonces problemas. Por eso estáis desde las 12 hasta las 7 aproximadamente, aprovechando la luz del sol, ¿no?, que coman todo lo que puedan para que luego ese calor que les produce la comida, pues les permita seguir vivas. Seguir bien. Y como está toda noche luego rumiando y por ahí, pues... Oye, ¿tú cuánto tiempo llevas siendo pastor? Yo desde que nací. Desde que naciste. Sí. ¿Y cómo combates el frío y el viento y las temperaturas bajas, en este caso, cuando te pegas prácticamente los 7 días de la semana con tu ganado en el campo? Pues lo principal es no sentarte, estar todo el día... ¿No sentarte por qué? Porque si te sientas, coges la humedad del suelo y ya pues te quedas helado. Y luego andar, andar y andar y para ir por abajo. Eso es lo principal. No estar quieto, ¿no? Estar en movimiento para entrar en calor. Exactamente, para entrar en calor y luego ropa. La ropa viene... ¿Cuántas capas llevas? Pues llevo un pantalón, otro debajo y chaqueta, camiseta y jersey. Y luego la cazadora. Blanca, ¿te lo creas o no? Yo llevo más capas que Eliseo. Me lo creo, me lo creo, que eres friolero. Llevo un pantalón, nada más. Pero llevo la camiseta térmica interior. Uno. Llevo jersey, llevo forro polar y llevo este abrigo. O sea, llevo cuatro capas. Y Eliseo está aquí tan feliz. Es que ya hemos estado ahí ahí... Tendría que acostumbrar, sí o sí. Tú es que eres un chico de ciudad, Jorge. Claro, claro. Claro, chico fino. Yo quiero que Dani se acerque y coja un plano de las manos de Eliseo, porque son manos curtidas, curtidas también del frío. De trabajar mucho y duro. Y de los días malos que hemos pasado por el campo, exactamente. Oye, ¿te salen sabañones? ¿Te sale algún tipo de problema? Nada, nada. Ya estás acostumbrado, ¿no? Ya, ya estamos acostumbrados a todo el torneo, ¿no? Oye, me decías que hoy estas ovejas y estas cabras van a dormir en un estado. Sí, esta noche bajamos al corral, con las temperaturas y ya, porque no te pofías, no te pofías que hace frío. Y una pared siempre viene bien, en el raso. Yo siempre matizo, tienes cabras y ovejas, y me decías antes que las cabras lo llevan peor lo del frío. ¿Por qué? Porque las cabras es pelaje, que es pelo, pues, claro, pues, se acabará muy pronto. Las cabras con el frío se palman, pero rápidamente. Y luego, si viene una noche mala, las cabras son las primeras que echan a correr y se van a correr las primeras. En cuanto echan a correr las cabras, ya te puedes ir a correr. ¿Hoy se espera una noche mala? Sí, sí, la noche va a ser la lente. Y en los próximos días, cuando ya bajen las temperaturas de cero grados y encima haya viento, ¿cómo lo hacéis? Hombre, pues, vamos a algún campo que tenga algún abrigo, algún talud, y, claro, pues, siempre a refugiarnos un poco del aire. Pero aquí, por la puerta, pues, ya se ve que hay pocos abrigos. Es complicado. Nosotros hemos intentado refugiarnos en alguna parte, y detrás del coche hay más o menos, ¿no? Pero si no, imposible. Si no, imposible. Hombre, si tienes buen sitio, pues, coges el coche o algo, pero pocas veces. Hay que estar y, pues, andar y para arriba y para abajo. Y si se encerrar un poco antes, pues, no pasa nada tampoco. Porque yo me la voy a sentir un poco más. Claro, porque vosotros aprovecháis, sobre todo, la luz del sol. Y ahora, ahora anochece más tarde, cada vez más tarde. Hay que intentar aprovechar al máximo, ¿no? Lo que pasa que ahora, como comen maíz, cuando vos echáis los maíces, pues, el maíz es lo que le da la fuerza. Pues la hierba, al final, pues, es agua, claro. O sea, que la alimentación, sobre todo, es muy importante y, lógicamente, no es lo mismo lo que coman ahora que lo que coman en otra época del año con más calor. Claro, porque en primera era comen hierba, pero, claro, como tienen más horas, pues, les... ya se buscarían la vida. Que no, verdad, ahora tienen que comer rápido porque saben que son pocas horas de día lo que tienen para comer. Pues nada, compañeros, ya veis que ni los pastores, ni las ovejas, ni las cabras se libran de las bajas temperaturas y, como hoy nos decía Eliseo, esta noche va a ser dura y estas ovejas y estas cabras van a dormir, al menos bajo un establo, porque, lógicamente, tienen que resguardarse el frío y tienen que seguir comiendo para dar sus frutos, que es algo muy importante para que empleos como el tuyo, el de pastor, sigan superviviendo a lo largo de los tiempos.